Hace mucho tiempo vi la película La Mosca, de David Cronenberg. No pude evitar sentirme entusiasmado por la historia. Compartí el optimismo del científico Seth Brundle por la tecnología de teletransportación y al mismo tiempo me sentía aterrado por los efectos especiales que daban vida a la criatura. El ser que emerge cuando accidentalmente el científico Seth Brundle fusiona su ADN con el de una mosca. Pero en los últimos momentos de la criatura, sentí una profunda tristeza y empatía por este monstruo. En épocas recientes me volqué a leer el relato original y vi la primera adaptación del relato, y me han dejado un sentimiento diferente. Puedo decir que no temo a la criatura, sino que temo aquello a lo que la criatura y los personajes del relato temen. A la nada. Una nada física y una nada existencial a la que el ser se reduce. Entonces, examinemos cómo es que el relato la mosca de George Langeland puede producir este temor a la nada a través de esta criatura y su terrorífica historia. Para empezar, ¿de qué trata el relato original de George Langeland? El relato publicado en 1955 en la revista Playboy trata sobre un hombre que por un accidente en un experimento de teletransportación termina convertido en parte mosca. El relato comienza con la esposa del científico llamando a su cuñado para decirle que traiga a la policía porque ha matado a su esposo. Así que es a través de la perspectiva del hermano que nos vamos adentrando en la historia. Un relato que viene de la época en la que eran comunes las historias exageradas sobre monstruos, alienígenas y más seres grotescos. Este es el relato más exitoso de este autor. Y se le han hecho varias adaptaciones, destacando la primera por ser la más fiel y la ya mencionada la adaptación de David Cronenberg. Porque aun siendo una adaptación libre, mantiene la esencia del relato. Pues el relato es en verdad fascinante. Una historia de misterio, terror, ciencia ficción y algo más. Una angustia existencial por el sentimiento de aproximación a la nada. La nada es algo difícil de definir. Se podría considerar como una ausencia o una inexistencia. Y si no son creyentes se puede asociar a la muerte y al final de la conciencia. Para los filósofos griegos la nada era lo opuesto al ser. Y ya sea como referente a la muerte o a la inexistencia, la idea puede causar angustia si nos ponemos a reflexionar sobre ella. Especialmente si la asociamos a la muerte, como hace el relato nada más al empezar. Cuando en una fábrica, el doctor aparece con la cabeza aplastada bajo un martillo pilón hidráulico, quedando su esposa como única sospechosa del asesinato, quien mediante un escrito, devela el misterio. Esto no es una confesión, porque nunca he intentado ocultar la responsabilidad que me incumbe en el trágico fin de mi marido. Y también porque, a pesar de declararme única autora de su muerte, no soy una criminal. Al actuar como lo hice, me limitaba a ejecutar fielmente las últimas voluntades de Robert Browning, aplastándole la cabeza y el antebrazo derecho con el martillo pilón de la fábrica de su hermano. Aquí surge entonces nuestra primera idea de la nada, la muerte, la nada física, un cuerpo sin vida. Pero también la nada puede considerarse algo pequeño o algo breve, como usamos la acepción de la palabra nada con más frecuencia. Es así que entra el siguiente elemento que desarrollará este miedo a la nada, las moscas. La esposa queda traumatizada y queda obsesionada por las moscas, a las cuales se dedica a cazar y a examinar siempre que puede. Las moscas son pequeñas, tanto como para en ocasiones escapar a simple vista, como cuando el Dr. Browning no nota a una mosca que entra con él a la cabina de teletransportación durante el experimento. También hay que recordar que las moscas son breves, pues el relato lo remarca mediante la pregunta recurrente de la esposa a su cuñado. ¿Sabes si las moscas viven mucho tiempo? Por otro lado, las moscas son también asociadas a la muerte. Desde siempre han sido asociadas a las enfermedades, a la putrefacción, a lo sucio y a lo mortuorio. Como en el relato homónimo La Mosca de Catherine Mansfield, en que un hombre reflexiona sobre la muerte de un ser querido mientras tortura a una mosca. O el cuento Las Moscas de Horacio Quiroga, en el que la presencia de las moscas acercándose a un hombre herido, son prueba irrefutable de su inminente muerte. La mosca entonces sería un símbolo de muerte, pero también debemos considerar la posibilidad de destinos peores que la muerte. Físicamente es muy difícil encontrar algún lugar en el universo en el que no haya nada. Aún el vacío del espacio contiene partículas y materia. Sin embargo, el relato se acerca mucho a esta nada física. La tecnología de Browning es la de la teletransportación, un invento revolucionario tan grande que hace sentir pequeño a su creador. La tecnología desintegra al objeto o al ser vivo, átomo por átomo, y luego lo reintegra en otro lugar. Es decir, por una fracción pequeña de segundo, el objeto o el individuo deja de existir. Así lo explica Browning a su esposa, quien es la primera en sentir ese miedo a la nada. Más tarde, en un experimento fallido, un gato es víctima de este proceso en el que la teletransportación falla y el animal termina esparcido en átomos, flotando quién sabe dónde, en uno de los momentos más espeluznantes del relato. Pero esta angustia no es nada comparada con la angustia existencial que se puede llegar a sentir al desaparecer no de golpe, sino progresivamente. El doctor mejora su máquina y tiene éxito en la teletransportación de seres vivos, pero cuando prueba la tecnología en sí mismo, el experimento sale mal y se fusiona en parte con la mencionada mosca. Se ha producido un intercambio de cabeza y de brazo entre mosca y hombre. El doctor esconde con un velo su aspecto y da instrucciones a su esposa para hallar a la mosca que ha escapado. Pero todo es en vano. De a poco, el hombre pierde la capacidad de pensar claramente. Una parte de su humanidad se va, con la mosca que es parte hombre, del hombre que es parte mosca. Entre sus últimas reflexiones, el hombre mosca dice, estoy vivo, pero no soy ya un hombre. En cuanto a mi inteligencia, puede desaparecer de un momento a otro. Ni siquiera sigue intacta, y no puede haber alma sin inteligencia. Todo empeora cuando por un descuido, el velo se le cae y la mujer ve a su marido con cabeza y brazo de mosca, siendo presa del más profundo terror existencial. Yo, antes de aquello, creía en la posibilidad de una vida mejor y nunca había sentido miedo de la muerte. Ahora solo me queda una esperanza, la nada total de los materialistas, porque ni siquiera en otro mundo podría olvidar. Tras varios intentos fallidos, entrando y saliendo de la máquina, para replicar el proceso. Intentar curarse, Browning se fusiona con algunos átomos del gato desaparecido, haciendo ya imposible su recuperación. Como en la película, termina siendo una combinación de cosas, pero nada al mismo tiempo. Cuando no es ni hombre, ni mosca, ni cables. De esta forma ambos deciden que no debe quedar nada. Deciden destruir el experimento y el hombre decide terminar con su vida. Instruye a su esposa a que mediante la activación del martillo pilón, aplaste su cabeza y su brazo de mosca. Así lo escribe la esposa, en el texto que confía a su cuñado y más tarde también termina con su vida. ¿Y qué pasó con la mosca? Con la mosca de cabeza de hombre, la mosca de la cabeza blanca. Es encontrada y aplastada. Es omitida en la versión de Cronenberg y en la versión fílmica original. También muere, en una escena tan perturbadora, que no olvidaré mientras viva. Y esta mosca de cabeza blanca, con cabeza de hombre, nos lleva a una idea aún más aterradora. ¿Y si el hombre fue siempre una mosca? O peor aún, si nos remitimos a las líneas de Borges sobre el hombre que soñó que era un insecto y que cuando despertó no supo decir si era un hombre que había soñado ser un insecto o si era un insecto que soñaba que era hombre y le fascinó. Pero el sueño terminó y el insecto despertó. Hace mucho tiempo vi la mosca, me sentí triste al final. Pero ahora tengo miedo, porque pensé en la nada, en ser consumido por esa nada, porque tal vez el hombre es menos que nada y no es más que el sueño de un insecto. Así que tú también, ten miedo, ten mucho miedo. ¡Gracias!